Amigos, como todos saben, hemos estado pendientes completamente de la Championship. Y esta noche ya se puede jugar, ya te puedes registrar, etc. Vamos a jugar en Raid. Vamos a jugar, amigos, con Kendixo y Syntax, por lo menos el día 1. Vamos a ver cómo nos va. Tengo bastante, bastante miedo, amigos. Precisamente por esto, porque va a haber mucha gente con clanes. Aún así, sin miedo al éxito, te debe estar apareciendo en este momento en pantalla la clase que estamos usando. Es hora de poner en práctica todos y cada uno de los consejos que te fui dando a lo largo de este tiempo. Estoy usando la clase meta. Estoy usando la clase meta con los accesorios que yo te dije en su momento y voy a jugar completamente a mi estilo. Esto porque conozco perfectamente el estilo de Kendixo y Syntax, por lo tanto necesitamos un libero. Si ustedes se dan cuenta en el minimapa, yo soy el único que queda suelto. ¿En qué consiste? En esto, mientras todos están distraídos, intentando entrar rápido al punto, yo los detengo rotando en el respawn. Si estuviéramos en llamada, sería todo un poquito más fácil, pero no lo estamos. Iniciamos bien con ese respawn. Ahora vamos a intentar ser un poquito inteligentes. Si ya vimos uno que está ahí, no entramos, no entramos. Voy a apoyar aquí al compañero. Sabe que estoy aquí. Bien, ¿me apoyaron? Podemos entrar con confianza. ¿Entramos juntos? Prefire a la puerta porque seguro van a estar ahí. Perfecto. Granadas por ahí. Tal vez la granada yo no la recomiendo, pero el trophy 100%. Esta vez vamos a aguantar un poquito aquí porque veo en minimapa que mis compañeros están cubriendo la zona de dinero y viene también rotando gente por la espalda. ¡Exacto! ¡Ah, Cleogénica! Me comieron. Me tragaron, amigos. Rotación, rotación, rotación. Ya, rotación, ya, rotación, ya. ¡Perfecto! Ya están rotando mis compañeros. ¡Sí, señor! Es a lo que me refiero cuando te digo juega con gente que conozcas. Conozco bien cómo juegan ellos. Son muy objetivos los dos. Por lo tanto, ¿tiene sentido que yo juegue objetivo? No. ¿Ustedes ven que yo tenga UAV en el minimapa? No. Por lo tanto, sé que mis enemigos van a venir por acá. Les están disputando. Confías en ellos para que lo limpien. No tienes que regresar, sí o sí. Confía en ellos. Confía en tu gente. Confía en tu gente. Confía en tu gente. Tú no pierdas posición. No debes perder posición en ningún momento. Confía en ellos, men. Por eso seleccionaste de forma correcta a tus compañeros de partida. Y ahora sabemos que la gente aquí se quedó. Vamos a dejarle un recordito ahí, una mierdilla. Mientras ellos lo toman, yo detengo aquí. Si es que hay, claro. Por eso tengo a UAV para ver. ¡Perfecto! ¡No! Mala coordinación ahí por parte nuestra. No estamos sin llamada. Por eso suelteo a UAV. ¡Carrito! Que si me va a agarrar, que me agarre acá. ¡Ja, ja, ja! Sin el burro. No entramos al imbécil. Entra él. ¡No! Picos de gravedad. Qué bien lo hizo él, eh. Qué bien lo hizo él. Ahí teníamos que entrar juntos. Veo muchos elementos míos entrando aquí. Ya hay muchos dentro. No hace falta que estemos más dentro. Buena salvada. Ya veo a mis compañeros ahí. Confía en ellos. Ellos limpian. Ellos limpian. Ellos limpian. Tú a tu objetivo. El objetivo de ellos es ese. El nuestro es detener el push de ellos. ¿Por qué los mato fácil? Porque nunca te esperan aquí. Rotación ya. Rotación ya. Rotación ya. Las rotaciones son antes, eh. Vamos a tirarles un UAV. Buen misil de ellos. Buen misil de ellos. Ya están dentro. Vamos a ayudarles aquí. Listo. Y confía en ellos. Que se metan ellos y vamos a detener este respawn. No hizo falta. Así se juega. Que quede claro. No quiero sonar soberbio ni nada por el estilo. Estamos en rangos bajos. Eso también hay que decirlo. No estamos en legendario. Y... Pues bueno. Simplemente es la emoción. Si digo algo así de... A ver. Ok. Ganamos. Pero vamos a perder. No siempre va a salir bien la táctica. No quiero sonar soberbio ni que yo puedo con todos. No. Soy simplemente un jugador promedio al que le salió bien su primera partida. Vamos a ver qué tal la segunda. Voy a repetir clase. ¿Te acuerdas cuando te dije que no le juegues al vivo y te empieces ahí a arriesgar de más? Bueno. Es lo que voy a hacer. Me siento cómodo con QXR y esta clase. Pues me quedo con ella. Me va... A mí personalmente me cuesta mucho punto caliente aquí. Mucho, mucho me cuesta punto caliente. Ya tienen una OV ellos. Yo llevo Ghost. Se los dije también. En esta partida como estoy viendo que los enemigos son un poquito más tácticos. Les están jugando de mejor manera que los anteriores. Voy a tomar un rol aquí para apoyar a los compas y tomarnos el punto. Y además es que el mapa es muy medianito este mapa. Entonces no, tampoco hace tanta falta que me vaya a volar por ahí rusheando. ¡Oh! ¡Qué buen Predator, loco! Bien, compañero. Más o menos interpretamos los roles que están tomando mis compañeros desconocidos. Por lo tanto, voy a jugar... Voy a jugar cerquita del punto. No hace falta que estemos todos aquí. Están disputando. Entramos, ayudamos. ¡Ah! Si nos lo quitaron, disputa de una. Aunque vas a morir, muy seguramente disputa de una. Estos son partidas así. Aunque sabes que vas a morir si en un momento tus compañeros están disputando. Y ellos tienen el enemigo. Toma el punto. Tú métete a disputar. Aunque te maten. Nunca hagas esto. El arma en mano. No estás jugando contra bots. Vámonos, 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 vámonos. Siguiente respawn, amigos. Siguiente respawn ya. Vamos lanzando eso ahí. Y dirás, van a poner trophy. Exacto. Para irse los rompiendo. No vale la pena pelear ahí. No vale la pena pelear ahí. Ahora sí. Entramos juntos todos. ¡Ah! Nah, lo hizo bien él. Vámonos al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Vamos con trophy en mano. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Prefire a la puerta, prefire a la puerta. No estoy utilizando el especialista. Está mal. Tengo especialista. Voy a intentar ponerme donde no crean que yo pueda estar. Donde no me esperen tan fácil. Van a venir corriendo por acá. Muy posiblemente sin arma. Métanse, compañeros. Métanse. Exacto. Vienen todos por allá. Granada por allá. Granada por allá. Van todos por allá. ¡Ah! Si tuviera el cal. Van a poner una torreta ahí, mis compañeros, creo. Ya. Siguiente, 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 siguiente. Regalémosles esos. ¡Qué buena torreta puso ahí este men! ¡Qué buena torreta, eh! Eso, eso les puede dar este punto, sin duda. ¡Qué buena torreta puso! Ojalá los compañeros lleven algo para tirarla. Escuché. Audio, amigos. Audio, muy importante. Me falta a mí. A mí eso me falta corregir. Soy muy lento en el cambio de arma. Soy muy lento en el cambio de arma. Un error de mi parte, por ejemplo, es no llevar la bazooka. No sé por qué llevo MW-11. Si de todos modos no le estoy sacando partido. Así es, amigos. Hay que ser autocríticos también. Granada al suelo y nos salimos. Granada al suelo y defendemos desde fuera. Queda mucho aún. Vamos a aguantar aquí. Ellos ven para allá. Yo veo para acá. Tiene especialista. Nos metemos para que lo aproveche. Le tiramos esto. Tiramos esto. Ya hay muchos ahí. No vale la pena. Vamos a tirarles un trofe por arriba. Ah, se los puse a ellos. Fuck. No pasa nada. No pasa nada. Siguiente hardpoint. Siguiente hardpoint. Siguiente hardpoint. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo los detengo por aquí. A ver si puedo. ¿Van a venir o no? Claro que sí. Y rápidamente apoyamos. Entra sin miedo, men. Entra sin miedo, loco. Igual y temores, pero igual y no. Está el compa para apoyar. Ah, qué buena doble se hizo el señor Mazapan. Tengo gente en la espalda. Tengo gente por acá. ¿Cómo, Betol? Fuck, batería de mierda. No, este hardpoint, este hardpoint les va a dar la vida, eh. Bien, disputen, disputen. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. La Betol es de... No, es nuestra. Es nuestra la Betol. Es nuestra la Betol. Aguantemos aquí. Si ya se sacó la Betol el brother. Es una falta de respeto no aprovecharla. Eso es. Venga, 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 venga. Esto se gana aquí, esto se gana aquí. Defendemos desde fuera. Tenemos especialista. Vamos a cubrir esto, sí. Creo que viene alguien por allá, rápido. Ahí está. Cubrimos dos puntos y se gana. Otro punto muy importante. Olvídate del perro marcador. Concentrado, concentrado, concentrado. A seguir tu ritmo. No veas el madafaka marcador. A veces ni siquiera te esperas. Nos llevamos killcam. ¡Zuu! Última partida, amigos. Fighting Range. Y es Team Deathmatch. No me gusta para nada este modo porque prácticamente se eliminan todas las tácticas. A ver, una buena táctica sería tal vez jugar un poquito retrasado. Sin embargo, jugando con randoms o con gente que no está en llamada es bien, bien, bien complicado. Esta partida huele a caca, ¿eh? Otra cosa importante, amigos. Jueguen sin tensión. Jueguen sin presión. Yo creo que es algo muy importante porque tienes que tener en cuenta que esta es una partida ranked más con amigos y ya está. Entonces, no juegues con presión, no juegues con nervios porque vas a cometer estupideces y pues te van a alejar del objetivo, ¿no? El jugar sin hablar puede que sea una desventaja, pero... El jugar sin hablar me refiero a Osina, con amigos. A ver, es una desventaja porque para los callouts, etcétera, es indispensable hablar. Sin embargo, es más, te concentras más. Necesitamos tirar ya ese OV. En Team Deathmatch necesitamos tirarlo ya. Por eso yo me puse Ghost. Se los recomendé, ¿recuerdan? Ghost. No saben dónde estoy yo. Más que por el sonido, claramente. Sabe que estoy aquí. Me va a brincar por arriba. Ese brother me va a soñar. Ahí está. Y ahora nosotros tenemos su OV. Vamos a apoyar lo más rápido posible. Esto es Team Deathmatch. Esto va de matar. Cualquier cosa que pueda ser ventaja para los compañeros, está bien. ¿Qué es lo que yo les diría en este momento a mis compañeros si estuviéramos en llamada? Calma. Calma. Porque iniciamos muy acelerados la partida. Necesitamos darle calma, campear un poquito las esquinas. Eso necesitamos hacer. ¡Ah! Me ganó el tiro. Qué buena. Yo les diría eso precisamente. Calma. Bajemos revoluciones. Quedémonos esperándolos. Porque si no... Porque la partida está muy cerrada. O sea, la partida está empatada. Es lo que yo les diría. Estamos jugando mucho a tomar espaldas. No estamos ordenados. Mira, estamos todos hechos bola por aquí. Necesitamos posicionarnos de mejor manera. Pero bueno, obviamente esto se consigue con... Esto se consigue con práctica. Estando en llamada, etcétera. Y ahorita pues somos tres y dos randoms contra, pues, un team. Si tienen rachas, usa rachas. Tirar UAVs, etcétera. No, loco. Es que la QXR está rota. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. No asomes de una. No asomes de una. Cúrate tantito. Y ahora sí le asomas. Así sí. Me sudó, eh. Pensé que le mataba. Ellos están aquí. Quería precisamente hacer esto. Apoyar al compañero porque lo vi que le estaban... Lo estaban rusheando. Cuatro bajas nada más. Mantengamos calma porque están muy cerca ellos también. Si tenemos rachas hay que usarlas, pero en friega. Tres bajas más. Perfecto, Georgie. El syntax. Tengo ya nada más 16 balas y mal MS. Excelente. No tengo balas. ¡Eso! ¡Bien hecho! Tres de tres, amigos. Tres jugadas. Tres ganadas. Es todo por nuestro video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que los consejos, los tips y todo eso se hayan ejemplificado de buena manera. Tanto clases, ventajas, movimiento, tácticas, etcétera. Me gusta mucho traerles este video al canal porque es el reflejo de lo que yo promulgo. Es decir, muchos dicen, bueno, los consejos ahí están. Después, ¿cómo hago para ponerlos en práctica? De esta manera. Tres ganadas, tres jugadas, tres ganadas. Te repito, no busco ser soberbio. No busco ser, ah, mira los consejos y te demostré. No. Simplemente fue una buena noche, fue una buena partida que me sirvió perfectamente para ejemplificártelo. Es muy diferente rankear en Maestro 1 que en rankear en Leyenda en 7000 puntos que están ahora. Es muy diferente. No me creo superior, no me creo un buen jugador. Simplemente me creo como el promedio y espero que tú, que también eres promedio, te sirvan esos consejos. Amigos, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Déjame un comentario, a ver qué te pareció. Gracias. Gracias.